Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra última conferencia magistral. En este caso tenemos y en esta ocasión como invitado especial está el doctor Pablo Rudomín, un investigador muy destacado que nos va a hablar sobre el control central de la información sensorial. O sea, seguimos con el control en todas las cosas aquí. A mí me da mucho gusto que el doctor Pablo Rudomín haya aceptado darnos esta plática. Es realmente un amigo del IPICIT desde antes que naciera. No saben, pero quizás todos, pero el doctor Pablo Rudomín fue de los investigadores a quienes les tocó hacer la evaluación para dar luz verde a la creación del instituto. El proyecto propuesto inicialmente por el doctor José Luis Morán para la creación del instituto fue evaluado por un grupo de investigadores. Entre ellos estaba el doctor Pablo Rudomín. Entonces nos da mucho gusto que sea él quien ahora nos va a dar la conferencia con la que culmina la celebración de nuestro 20 aniversario. Voy a dar alguna información del doctor Pablo Rudomín. Él es biólogo por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Es doctor en ciencias por el CIMBESTAF y es investigador emérito del Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del CIMBESTAF. Es también investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores y además es miembro del Colegio Nacional. Desde 1964, o sea, desde hace más de medio siglo, se dedica a analizar los mecanismos de control central de la información transmitida por las fibras sensoriales en la médula espinal y la relevancia de sus hallazgos ha sido reconocida internacionalmente. Tiene numerosas publicaciones científicas ampliamente citadas. Ha sido profesor visitante en la Universidad Rockefeller, el Laboratorio de Biología Marina de Woods Hoy, el Instituto de Patología Médica en Siena, el Laboratorio de Neurofisiología de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos en Bethseda, la Universidad Hebrea en Jerusalén, el Marain Biomedical Institute of Calveston, la Universidad Gothenburg en Suecia y la John Korting School of Medical Research en Canberra. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias, el Premio Príncipe de Asturias, nada despreciable, la medalla CRIG de la Asociación Internacional Ramón y Cajal y el Doctorado Honoris Causa de, entre otras, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En su laboratorio se han formado neurofisiólogos que trabajan en diversos países. Ha sido vocal ejecutivo del Programa Nacional de Ciencias Básicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y director del Programa de Neurociencias del CINDESTAF. Como coordinador general del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República, promovió la creación de la Ley de Ciencia y Tecnología. Ha sido presidente de la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia y es miembro de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo y del Comité de Membresía de la International Brain Research Organization. Bienvenido, doctor Pablo Rudomín, y adelante con su conferencia. Bueno, pues la verdad es un honor y un gusto estar con ustedes. Ahora que dijiste que se fundó el IPICIT hace 20 años, pues estaba yo pensando que no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. De hecho, a mí me complace mucho ver que en esos 20 años, cómo el instituto ha crecido, cómo se ha transformado en una institución líder en el país. Y yo creo que esto es algo para celebrar y sobre todo en estos tiempos tan complicados y difíciles, pues unir voluntades para que todo esto y el apoyo a la ciencia, el desarrollo del conocimiento siga adelante. Yo aquí realmente, cuando me invitaron a dar esta plática, no sabía si darles una plática avanzada de lo que hemos hecho últimamente o, por otro lado, dar una breve crónica de cómo fue el proceso que nos llevó a lo largo de todos estos años hasta llegar a lo que hemos contribuido. Creo que esto es más interesante porque refleja también todas las vicisitudes y problemas que tuvimos que afrontar, que tuve que afrontar a lo largo de estos ya más de 50 años de investigación. Entonces, aquí me gustaría, por eso lo he llamado, no sé si puedo accesar la primera diapositiva. Creo que me la van a conectar, yo no la puedo conectar. Entonces, no sé, ¿me están escuchando? Sí, doctor, adelante, puede iniciar con la presentación usted. La primera diapositiva, por favor. Sí, doctor, usted la tendría que activar, por favor. ¿La están viendo ustedes? Bueno. No, no la vemos, doctor. Si puede compartir pantalla, por favor. Usted, me han dicho que ustedes la conectan y la desconectan. En el caso de la presentación, sí la tiene que habilitar usted, doctor. ¿Se ve o no se ve? Todavía no la vemos, doctor. No sé si la tenga en pausa. O si me hace favor de colocar en el botón de compartir pantalla nuevamente. Voy aquí con estas cosas aquí, compartir pantalla. A ver, deja. No, no, no entiendo qué está pasando aquí. No sé si tenga arriba, doctor, el botón de pausar la presentación. A ver, presentación con diapositiva. No sé. Es que si salió de la página o no sé qué pasó. A ver. Si tiene abierta su PowerPoint, doctor, vaya a la parte superior y hay una pantallita. Le presiona ahí y es para compartir su presentación. Y ya después nada más le da clic en el PowerPoint que le aparece en la pantallita. A ver, ya, ya se ve. No, es en los cuatro círculos centrales que están en la parte superior, doctor. En su pantalla aparecen cuatro círculos en la parte superior y uno de ellos tiene el ícono de una pantalla. Es el que hay que activar. A ver, sí, ya. ¿Ya se ve? Sí, ya lo vemos, doctor. Entonces voy a... Es correcto. Voy a empezar. Perdón por la tecnología moderna, pero no estaba desde hace 20 años, ¿no? ¿Ya se ve? Sin problema, doctor. Es correcto. Perdón por el retraso, ¿verdad? Antes eran diapositivas, transparencias y vean cómo ha cambiado. Pero en fin, aquí como ven lo estoy llamando control central de la información sensorial, la crónica de una búsqueda. Y me permití ilustrar ahí las esculturas que está haciendo, que ha hecho mi esposa, porque cuando las pusimos así para una exposición que tuvo en la UNAM, cambió el contexto. Cada una de estas esculturas por separada no decía mucho, pero al ponerlas en conjunto surge algo que es de lo que voy a hablar hoy, que podríamos llamar como una propiedad emergente. Ahí estamos viendo una población, cada uno con sus características personales, particulares, pero hay un ambiente social, una propiedad emergente que surge de la comunicación entre las, en este caso entre las esculturas, pero como yo les hablaré, es de la comunicación entre las neuronas. Pero vayamos tiempo atrás y nos vamos precisamente a los años de Descartes, cuando él describe por primera vez lo que ahora se llama reflejos. En este ejemplo que se pueden ver, pone ahí a un muchacho que tiene la pierna cerca del fuego. Entonces, en su concepto, al acercar la pierna a este estímulo doloroso, se transmite, en esa época, el nervio y la médula espinal eran considerados como tubos que transmitían un fluido que al llegar al cerebro se regresaba, se transformaba y regresaba a la pierna que se estiraba. Ahora, como ustedes vean, en esa época, pues los conceptos eran formalmente mecánicos, estaban inspirados en la época de Newton, la acción de masas, la interacción, la gravedad, pero él establece ahí un principio fundamental, que es el principio de causalidad. En este caso, es un estímulo que produce una respuesta. Aquí ya visto en términos modernos, estamos viendo las relaciones entre las entradas, que son acciones, estímulos, causas, una caja negra, en este caso es el sistema nervioso, y una salida. Entonces, aquí hay un concepto que fue muy importante y que ha guiado a las neurociencias por muchos años, el ver las relaciones entre la entrada y la salida y tratar de adentrarnos en la caja negra, en este caso, las interconexiones entre las neuronas, cómo funcionan, cómo se comunican entre sí. Ahora, bien, aquí él establece esta relación causal entre estímulo y respuesta, que ha sido casi el principio básico del desarrollo de la neurofisiología hasta hace poco tiempo. Ahora, en relación a esta cuestión, tenemos los estudios de Cajal, que fueron hechos básicamente hace 100 años. Él hizo, y fue uno de los grandes histólogos, una histología de las fibras sensoriales que están en la médula espinal, y aquí hay un ejemplo en que muestra una fibra sensorial que al entrar en la médula espinal, da ramas ascendentes que llegan hasta las estructuras tálamo y corteza cerebral descendentes, y colaterales que se activan, activan a las motoneuronas, que a su vez activan a los músculos. Curiosamente, en este esquema, él pone a la piel como las neuronas que hacen contacto a las que vienen de la piel con las motoneuronas. Eso fue un error. En esa época, él no sabía, no se sabía que había receptores musculares que transmitían la información del músculo. Pero, obviando esto, lo que él dice es que esta información llegaba, y como dice ahí, eran fibras aferentes que conducían la información, eran rutas invariables de transmisión de información seleccionada durante la evolución. Es que daban un principio estático de interconectividad. Ahora bien, este concepto, esta propuesta persistió por más de medio siglo, y no fue hasta 1957, cuando Frank y Frank, en un congreso que fue el Federation Proceedings, una comunicación que se titulaba Presinaptic and Postinaptic and Division of Monosinaptic Reflexes. En ellas reportan que la estimulación de los aferentes que vienen de los músculos flexores reduce la activación monosináptica de las motoneuronas sin afectar sus propiedades eléctricas. Entonces, por exclusión, ellos dijeron, si no afectan las propiedades de las motoneuronas, tiene que pasar antes. Y inventan el término presináptico. Esto fue una cuestión, yo le diría, imaginación, no tenían en ese momento más que evidencia indirecta, no había una demostración de esta acción presináptica. Esta comunicación se presentó en un resumen de 200 palabras, y lo que cambió todo fue el título. En el título ya meten ese concepto. Y por qué me gusta insistir en eso, porque muchas veces basta una idea para que la gente lo vea de forma diferente. No se necesitan grandes comunicaciones, no se necesitan tratados ni nada, sino una idea que sea dada en el momento oportuno. Y así pasó con esto, ¿verdad? Hasta 1961, Dudel y Kofler, en los laboratorios de biología marina en Woodshall, y a mí me tocó precisamente estar en el año de 1960 trabajando con ellos. En los músculos reciben dos axones, uno excitatorio, que cuando se activa se contrae el músculo, y uno inhibitorio, que suprime la activación del músculo. Y hasta entonces se pensaba que esa supresión era postsináptica. Sin embargo, ellos presentaron evidencia que parte de esa inhibición se debía a mecanismos presinápticos y que involucran al ácido gabrofónico transmisor inhibido. Aquí les muestro el ejemplo. Y curiosamente a mí me tocó estar el veano con ellos, y a mí me propusieron como ejercicio en tres meses, hay algunas variedades, no me acuerdo si es panulírus o palinúrus, en que tienen dos axones inhibitores y un excitatorio. Entonces, ellos me preguntaron, o que yo buscara, si podía, cuáles sean los efectos del otro axón que ellos no habían calculado. Aquí pueden ver ustedes, cuando se activa la fibra excitatoria, cómo se genera este potencial excitatorio en las motoneuronas. Digo, perdón, en este caso en el músculo, que si alcanza un nivel adecuado, surge un potencial de acción. Y también aquí están viendo cuando se estimula el axón inhibitorio, se produce un pequeño cambio, casi nulo. Si aquí se da el estímulo excitatorio y después el inhibitorio, ven que hay una pequeña disminución, pero no muy importante. Pero vean aquí qué es lo que pasa si el inhibitorio precede al excitatorio, hay una inhibición. Entonces, este diagrama tan sencillo muestra contundentemente que hay un evento, el evento inhibitorio, que de alguna manera previene la llegada del impulso a las fibras excitatorias. Años después, Atwood, estudiando esto, hacen la microscopía electrónica y encuentran, estas son las fibras excitatorias, la que estoy viendo. Y en el circulito, como ven ustedes, aquí están las vesículas que indican que hay un contacto de esta, que es la fibra inhibitoria, a la fibra excitatoria. La cual, a su vez, aquí está haciendo contacto con el músculo. Entonces, esta es una demostración anatómica de la existencia de sinapsis que son recibidas por las fibras, que se llaman sinapsis axoaxónicas. Y se demostró que el transmisor liberado, como veremos un momento, era el ácido gamma-aminobutírico. Esto fue hasta el 67. Ahora, yo en el 61 me fui a Italia, ¿verdad? Y justamente a finales del 61, antes de regresar a México, Eccles, Schmidt y Willis presentaron en un simposio en Pisa, donde nosotros también presentaron lo que había. Yo estuve en Siena, en el hospital de Santa María de la Scala, trabajando con Sanchetti, pero eso es otra historia que algún día se las cuento, ¿verdad? Ahí conocí a Eccles, precisamente, y en esa época, el que había estado con él era Ricardo Mileri, que fue un distinguido investigador mexicano, que después iba a regresar a México. Mientras yo estaba en Italia, él estaba en México, con la plaza que yo había tenido en el Instituto de Cardiología. Pero en 63, Eccles, Schmidt y Willis, basándose en los trabajos de Frankie Fortes, la primera nota, que en el langostino, la inhibición presináptica resulta de la activación de interneuronas gabaérgicas que despolarizan las terminales intrespinales de las fibras sensoriales, lo que reduce tu eficacia sináptica. Y proponen, además, que ese efecto está mediado por sinapsis axoaxónicas entre las neuronas gabaérgicas y las terminales intrespinales de las fibras aferentes, propuesta que después... ...nunca publica en ese registro. Podemos ver aquí, en A, cómo la estimulación de una fibra sensorial, en este caso que viene de los suscos musculares, produce un potencial sináptico, monosináptico. Si se precede este estímulo con un tren de pulsos a otro nervio, en este caso del bíceps semitendinoso, cuatro pulsos, es un aferente flexor, es... ...vean cómo se reduce la amplitud del potencial a este intervalo, y en intervalos mayores ya disminuye el efecto. Y el curso temporal es este, es una inhibición que es máxima entre los 20 y 30 milésimas del segundo, y dura pues hasta 100, 200 milisegundos. Y aquí el punto importante, como pueden ver ustedes aquí, este es el potencial, este control. Si aquí dibujamos esto, este es su curso temporal. Si ahora lo escalamos y lo sobreponemos en este, vean que tiene absolutamente el mismo curso temporal, y después esto. Esto quiere decir que no cambian las propiedades eléctricas de la membrana. ...ean un mecanismo presináptico de confinamiento de Durel y Kufler, pero ellos fueron más allá. ...hicieron experimentos en que metieron un microelectrodo en una fibra sensorial. Y cuando estimulan BCT, ese mismo, ven que se despolaiza la fibra. O sea, la estimulación de las leyes que producen inhibición presináptica, ...espolarizan las terminales de esta fibra, y según se postuló, ...espolarizan la liberación del transmisor. Aquí vean, usted está poniendo dos interneuronas, y esta que es la interneurona gavaérgica va a disminuir. Bueno, a ustedes les puede llamar la atención, ¿cómo es que la despolarización reduce la eficacia sináptica? Lo veremos en un momento, pero después de muchas controversias, se terminó aceptando que la información transmitida por los aferentes periféricos puede ser modificada por mecanismos centrales mediados por neuronas gavaérgicas que hacen sinapsis axoaxónicas con las terminales interespinales de las fibras sensoriales. O sea, como estamos ilustrando aquí, hay estas neuronas que están controlando la liberación del transmisor de estas fibras. En ese momento, realmente no se insistió mucho en todas las implicaciones conceptuales que tiene este hallazgo. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que el sistema nervioso puede controlar la información que viene del mundo externo. No es el único caso. Por ejemplo, sabemos, nosotros nada más sabemos de nuestro sistema nervioso. Y obviamente tiene un valor evolutivo muy importante porque aumenta la probabilidad de sobrevivencia de los individuos que pueden ver en tres dimensiones. Imagínense ustedes a nuestros antepasados brincando de árbol en árbol, ¿verdad? Si nada más veían en dos dimensiones, el agarrarse de la rama adecuada, pues era difícil, ¿verdad? Y aquellos que por alguna razón desarrollaron esta capacidad de ver en tres dimensiones, pues sí se podían agarrar a la rama correcta. Una pregunta que es la que hemos tratado de abordar hasta todos estos años. Es decir, ¿qué significa que el sistema nervioso pueda controlar la información que viene del mundo externo? Bueno, es una construcción. Una construcción en la cual, como se ha visto en otros sistemas, lo que tiene significado funcional es lo que permite a una sobrevivencia del organismo. En este caso, ¿verdad? Se sabe ya actualmente, activa el axón inhibitorio, ¿verdad? Se va a liberar GABA y este GABA activa la liberación de cloro y el cloro despolariza a las terminales que están haciendo contacto con las motoneuronas y generan esa despolarización que era la que encontró Exless, ¿no? Ahora bien, como yo les decía antes, si se preguntan ustedes cuál es el mecanismo, por qué se inhibe la transmisión, bueno, aquí tenemos un modelito. Esta es la terminal sensorial y aquí estos son los canales de sodio. Entonces, cuando viene el impulso aquí, se van activando, pero si sabe que o se supone que aquí hay menos canales de sodio, entonces el estímulo eléctrico, el potencial de acción llega hasta estos sitios, aquí lo pueden ver, ¿verdad? Y se atenúa. Pero cuando se activan estas sináfices de GABA-érgicas, aumenta el cortocircuito, entonces decae mucho más rápido y de tal manera que cuando se combinan los dos, el tamaño del potencial de acción se reduce. Entonces, esa despolarización y ese cortocircuito son los que producen precisamente la inhibición. O sea, tenemos un fenómeno aquí que depende de la conductancia del cloro, que depende del control GABA-érgico y de cómo están organizadas las neuronas que transmiten esta información. Ahora, en esa época, yo ya después de Italia, eso fue en el 61, a México, inicialmente iba a trabajar con el doctor Hernández Pion, Raúl Hernández Pion, en lo que iba a hacer el Instituto de Neurología, pero fue una cuestión que se frustró y acabé terminando, me invitó el doctor Rosenbluth al recién fundado centro de investigación, el Simvestad. Acuérdense, yo había trabajado en cardiología en su departamento antes de irme a Estados Unidos, trabajé varios años ahí y de hecho la idea es que iba yo a regresar a cardiología, pero en ese interés me interesó el sistema nervioso, me interesaron estas cuestiones. Y entonces me puse a estudiar los vagales, que era una manera de unirlos, todo lo que había yo empezado en el Instituto de Cardiología. Y aquí encontré una cuestión muy interesante. Cuando se estimulaba el vago, el nervio vago cervical, que tiene axones del nervio laryngeo superior, que controla la laryngea, se generaban estos reflejos. Y ahora si yo estimulaba la piel en las áreas trigeminales, vean ustedes cómo cuando los estimulaba a cierto intervalo, aumentando la intensidad, se inhibía esto. Vean aquí hay una calibración de 10 milisegundos, que sí que esta inhibición se ejercía en un intervalo de 10, 30 milisegundos. Aquí hay otro ejemplo, en que cuando se producían las respuestas en el laryngeo superior al estimular la corteza, si estimulábamos precisamente el trigémino, también veían esta inhibición. Vean aquí cómo hay intervalos breves. Entonces se me ocurrió, pensé que esto debería de ser inhibición presinártica. Y esto lo presenté en un seminario ya en el CIMBESTAD, en el que estaba don Arturo Rosenbluth, que era el director y el jefe del departamento, y presenté la idea de inhibición presinártica. Y él dijo, ¿qué es eso? Le expliqué, dijo, no, esto no es posible, porque Viner y yo jamás lo consideramos en nuestro modelo de la transmisión sinártica en la médula espinal. ¿Verdad? Entonces, este, me preguntó, ¿quién propone esto? Eccles. Ah, bueno, él y Eccles no se podían ver. Rosenbluth defendía la transmisión química en el sistema nervioso, es decir, como acabo de explicar, les llegaba un impulso y se liberaba un transmisor químico. Y en esa época, Eccles defendía la eléctrica. Era una visión que había generado Sherrington y otros. Y entonces tuvieron grandes discusiones, aunque no se conocían personalmente, entre uno y otro. Tiempo después, cuando Eccles hizo los primeros registros intracelulares en motoneuronas, y vio que los potenciales sinápticos, monosinápticos, aparecían con una latencia de 0.5 a 1 milisegundo, eso excluía la transmisión eléctrica, un defensor de la transmisión química. Pero en ese momento Rosenbluth decía, esto no puede ser. Y eso a mí me motivó bastante. ¿Qué no puede ser? ¿Por qué? ¿Qué evidencias puedo dar yo que realmente este fenómeno sea por inhibición presináptica? Bueno, pues ya vean, aquí es el 65, y ya conocía yo los trabajos de Eccles. Entonces me puse a ver lo mismo que ellos. Aquí se estimulaba el vago, los aferentes que venían del pulmón, y veía las respuestas sobre la inger superior. Y como ven ustedes aquí, cuando registramos en el núcleo del tracto solitario, que es donde terminan esas fibras, se ve la llegada de impulsos, estos son registros extracelulares, que tienen dos componentes, la salva que llega, que es la salva aferente, y la respuesta posináptica. Entonces vean ustedes que cuando son precedidas a distintos intervalos, como se inhiben, la disminución del tamaño de esta salva presináptica, es por la despolarización de las terminales. Entonces decidimos medir qué tanto cambiaba la excitabilidad de las fibras aferentes. Como les acabo de decir antes, estas fibras se despolarizan. Entonces si nosotros aplicamos un pulso de corriente para ver su umbral, si se despolarizan necesitamos menos corriente. O si mantenemos la corriente estable y estimulamos, si estamos viendo de una población de fibras, va a aumentar la respuesta antidrómica, que es lo que es considerado como una demostración de la despolarización de las terminales. Y aquí podemos ver, tenemos la respuesta antidrómica de las fibras del arígeno superior cuando estimulamos el núcleo del tracto solitario. Y vean cuando es precedida por estimulación al vago, cómo va creciendo. Esto fue una demostración de la despolarización de las terminales y de la inhibición presináptica. Pero no contento yo con eso. En esa época conocí a Harold Dutton, que estaba en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Simvestad, y empezamos a platicar esas cuestiones. Decía, bueno, ok, vamos a suponer que existe la inhibición pre y la posináptica. ¿Existe alguna diferencia entre las dos? ¿Cómo sabe el observador, o sea, las motoneuronas, si la información que les llega está inhibida presinápticamente o posinápticamente? Esa fue la idea que nos motivó a analizar cómo eran los reflejos monosinápticos y cómo cambiaban cuando se daban estímulos que producían inhibición pre o posináptica. ¿Pero qué íbamos a medir? Nada más medir las respuestas de promedio como que no tenía mucho sentido. Y estaban pensando que si las fibras cuando llegan con el modelo de Cajal se ramifican, si hubiera este bloqueo discontinuo por las sinapsis gabaérgicas actuando sobre esas terminales, pues su variabilidad debía de aumentar. Y si las estaban bloqueando, entonces disminuía la variabilidad. Entonces lo que decidimos fue medir las fluctuaciones de los reflejos monosinápticos. Aquí estamos dando precisamente los estímulos a los nervios aferentes y este, vean, aparece tarde y después un reflejo monosináptico, lo estamos integrando. Y cuando damos estímulos que producen inhibición presináptica, vean cómo disminuye las fluctuaciones. Aquí están muchos intentos, son 30 segundos, estamos estimulando, no sé, a 2 por segundo. Y vean, es estable. Y cuando damos inhibición presináptica, vean cómo disminuye las fluctuaciones. Es más, si lo hacemos con distintas intensidades, se sabe que los reflejos pequeños tienen una variancia pequeña. A medida que aumenta, aumenta su variancia al aumentar la intensidad y después disminuye. Es una curva parabólica y después hicimos un modelo matemático para explicarlo. Pero aquí podemos ver lo que pasa con inhibición presináptica, se disminuyen las fluctuaciones. Mientras aquí los puntitos negros, no sé muy bien, es la inhibición posináptica. O sea, que con inhibición posináptica, la información que era transmitida por el sistema no cambiaba. Mientras que con inhibición presináptica, al disminuir el ruido, nosotros pensamos que aumentaba la relación señal-ruido y por lo tanto había mayor información transmitida. Nos emocionamos con eso y mandamos, Harold Dutton y yo, el artículo a publicar a Brain Research. Y para sorpresa mía, nuestra, nos los regresaron sin ningún comentario. Entonces, le pregunté al editor que era ECA, por favor dígame, ¿quién lo escribió? No se vale que nomás nos digan así. Entonces, me hizo el gran favor de mandarnos, bueno, le expliqué que estábamos en México, que estábamos solos y que necesitaba yo saber las opiniones por qué habían rechazado ese trabajo. Entonces, me mandó el texto que decía, esto es muy interesante, ¿no? Y Lundberg, ni yo. Y el ni yo era nada menos que Ecles. Ahora, debo de hacer un preámbulo. Cuando yo conocí a Ecles en Italia, él me invitó, lo conocí, ¿verdad? En Italia hubo un simposio y nosotros ya veníamos de regreso a México y la familia estaba alojada cerca de Pisa, ya habíamos dejado la casa en Siena y yo iba todos los días viajando a Pisa. Entonces al mediodía del simposio me quedaba yo en el jardín, entonces un día estaba en el jardín y encima trepado en un árbol allá arriba estaba Ecles, que me habló, me preguntó que qué hacía acá, entonces cuando supo que, digo allá en Italia, yo le dije que vivía en México, que trabaja en México con Rosenbluth y entonces me platicó la historia de sus conflictos. Si alguna vez tienes tú conflictos con Rosenbluth, escríbeme y te vas conmigo a Australia. Entonces ya en esos tiempos, ya del 61 al 67, pues ya era tiempo de salir fuera para mí, entonces le había yo escrito a Ecles y me aceptaba en su laboratorio como postdoctoral, ya me había yo doctorado y me contestó que sí, entonces ya no sabían, pues ya había yo firmado el contrato cuando un día me mandó una carta diciendo que como cumplió 65 años, ya lo jubilaban y se fue, se iba a Estados Unidos. Y entonces que no tenía caso que yo lo visitara, ¿verdad? Entonces me llamó la atención que habiendo ese contacto personal que tuvimos, que cuando se rechazó este trabajo no lo hubiera, no me hubieran dicho nada. Entonces leí sus comentarios y eran razonables, pero le mostraron un escepticismo que como sabía él si estaba yo integrando los reflejos bien, lo estaba midiendo bien. En el interín decidimos, Harold y yo mandarlo a aceptar, pero en el tiempo yo viajé a Estados Unidos y pasaba cerca de Chicago donde estaba Ecles, entonces decidí verlo y explicarle lo que estábamos haciendo. Y cuando me recibió en su oficina y le expliqué todo, me dijo, ah, ahora ya lo entiendo. Y no le dije nada más, seguía, iba yo a un congreso y cuando regresé a México me encontré con dos sorpresas. Una que Nature habían aceptado ya mi trabajo y una carta de Eckert, el de Bain Research, en que el profesor Ecles le había escrito diciendo que todo estaba bien y que aceptaran mi trabajo. Obviamente le mandé copia del artículo ya aceptado en Nature y le dije que la próxima vez que tuviera que escuchar a alguien joven lo hiciera con atención. Pero en fin, esa es una anécdota que después cimentó mi relación amistosa con Eckert precisamente y compartimos mucho. Ahora, en esa época, en 1965, Melchak y Wall sacaron una teoría, una teoría sobre el control de los mecanismos que transmiten información nociceptiva y que pueden producir dolor. Y están basados precisamente ya en este concepto de control presináptico. Aquí ven, tenían las fibras grandes, las fibras gruesas que transmiten información táctil de la piel, ¿no? Que transmiten a estas células que están en las láminas más superficiales de la médula espinal, lámina 1 y 2, y que después tienen conexiones con todas las estructuras talámicas y corticales a través de sinapsis, donde activan mecanismos relacionados con nocicepción. Y al mismo tiempo, ven, estas neuronas activaban también las colateales de las fibras estas que son las que transmiten información dolorosa, son fibras en el rango A-delta o fibras C. Entonces, este balance entre excitación e inhibición, en un momento dado, se podía ver que cuando se estimulaban estas fibras, estas inhibían a su vez, activando aquí la información dolorosa. O sea, postularon ellos que había un control supraespinal de la información nociceptiva transmitida por estructuras supraespinales. Entonces, esta teoría fue muy aceptada y produjo muchas, muchas controversias, ¿verdad? Y resulta que en esa época, como Eccles no me había, ya se había ido a Estados Unidos y me tocaba el sabático, salió una serie de trabajos precisamente del grupo de Frank, que era el que había propuesto inicialmente la inhibición presináptica, Frank y Fortes, y estaban en los Institutos Nacionales de la Salud y sacaron una serie de papers, cuatro con Wilfrid Rowell, matemáticos, todo, sensacionales. Entonces, decidí irme de sabático allí y me aceptaron. Y en esa época, junto con Vicklisky, un investigador checoslovaco que, vean, muy importante, ya desafortunadamente ya falleció, y con Bob Bork, Robert Bork, otro investigador, decidimos investigar esta teoría de Mel Shacky-Wall y para ello decidimos directamente dar un estímulo de una lamparita que echaba un rayo de la luz calentada. En esa época era uno de estos bulbos de los proyectores de diapositivas y una lente que la concentraba y lo tapábamos y destapábamos. Y vean ustedes aquí, estos son reflejos flexores y estos son los potenciales de las raíces dorsales y la deflexión hacia arriba dice si se despolarizan y abajo si se hiperpolarizan. Y vean, esta es la temperatura que se producía con la lamparita y esto eran las raíces ventrales que indicaban cuando se activaban los reflejos flexores. Recuerden de la diapositiva que les mostré al principio. de Descartes. Entonces, vean ustedes que cuando sube la temperatura y se... ...de las terminales. Pero si estamos viendo la excitabilidad de las fibras cutáneas, en lugar de disminuir, como decían, de aumentar, como decían, la hipótesis de Melchack y Wall, vean ustedes cómo se facilita, o sea, aumenta la inhibición de estas fibras. Y esto no se producía una hiperpolarización como ellos postulaban, sino una despolarización. Pero en fin, eso produjo muchas controversias. Pat Wall escribió, publicó, porque publicamos eso en Science. Pat Wall dijo que, la verdad, pues no sabíamos cómo hacer experimentos, etcétera, etcétera. Pero lo publicamos. Años después, cuando fui a Jerusalén, precisamente Pat Wall y estuvimos trabajando allí. Y, en fin, también es otra historia esa. Pero el punto importante es que Ladislav Vyklisky fue el 68, cuando fue la invasión rusa a Checoslovaquia. Él decidió regresar a Checoslovaquia. Allí estaba su familia, estaban todos. Y trabajó ahí. Pero un par de años después, sacó, junto con Eva Zíkova, este trabajo en que mostraban, ellos desarrollaron electrodos, microelectrodos sensibles, con unas resinas sensibles a la concentración de potasio. Entonces, los metían en la médula espinal y estimulaban los nervios aferentes. Entonces, aquí estimularon un nervio aferente. Esto era el cambio de concentración de potasio, cuando daban un solo estímulo. Aquí daban trenes y vean ustedes cómo aumentaba. Y entonces, ellos concluyeron que cuando se estimularon los aferentes, los disceptivos, los aferentes, se incrementaba el potasio y que era eso lo que despolarizaba a las fibras sensoriales y no el GABA. Y para eso, estas observaciones llevaron la propuesta de varios investigadores que la acumulación extasular de potasio era la responsable de la despolarización de las terminales intrespinales de las fibras sensoriales. Y esto, para muchos, implicaba que el control segmental y supraespinal de la despolarización de las terminales de las fibras era poco específico y, por lo tanto, de escasa relevancia funcional. O sea, era una especie de proceso colateral. Y eso duró mucho. Vean ustedes, yo por varios años invitaba a Ladislav que viniera al laboratorio a trabajar en México y hacer los experimentos adecuados porque nuestra hipótesis de trabajo es que este proceso era selectivo y que no era debido a un incremento local en la concentración de potasio. A él no lo dejaban salir. Vean, yo pedía, estaban los intercambios entre México y Escovaquia, pero por más que pedíamos a la persona, nunca la mandaban. Un día me dijo él, no es que tú pides por nombre, tienes que pedir a alguien que sea especialista en médulo espinal, que haya desarrollado el lector de potasio, etcétera, etcétera, y no se pudo arreglar. Hasta cuando, hasta que tocó, cuando yo era presidente de la academia, y entonces el director de Conacyte era el Mundo Flores, en varios países allí porque se necesitaban reactivar los programas de intercambio, y ya ven que ahí eran las academias de ciencia, entonces pedían el equivalente mexicano de la academia de ciencia, y ahí fui yo, y precisamente estábamos ahí discutiendo con los checos doblacos, todavía no se separaron las dos repúblicas, y este, la validez de este tratado, le dije, bueno, para mí la verdad no me convence porque hemos estado insistiendo por años, que permitan a Ladislav que venga aquí, a México, y no lo dejan. Entonces, el Mundo Flores, en uno de sus arranques habituales, dijo, pues vean, el doctor Rudomín quiere colaborar con esta persona, son experimentos muy importantes que lo fueron, y si no lo dejan, no tiene sentido el convenio. La gente se alarmó y aceptaron, pero primero dijeron, no, no, que venga el profesor Rudomina a Praga a trabajar. No, el profesor Rudomina es presidente de la academia, está muy ocupado, que venga Ladislav. Bueno, le avisaron, yo lo estaba viendo, pero a él no le avisaron, sino un día antes. Dijeron, mañana tienes que salir a México por tres meses, ni un día más, ni un día menos. Claro, yo ya le había avisado, ya estaba preparado, y vino a mí, y precisamente esos tres meses que estuvimos, nos dedicamos trabajando día y noche, estuvo alojado en mi casa, a medir precisamente los cambios de excitabilidad y cambios de potasio. Entonces, me estoy adelantando un poco, pero aquí están precisamente las medidas que hicimos. Como habíamos, quizás tenga yo que anticipar un poquito, cómo íbamos a medir los cambios, y buscábamos que fuera de una sola fibra. Eso se sabía porque si se cambiaba la intensidad, desaparecía la activación de la fibra, o si se aumentaba, o sea, estábamos variando la corriente. Aquí había un discriminador de ventana, y decidían si era una sola fibra, y entonces cambiaban la corriente de estimulación para que la fibra disparara con una frecuencia constante. De tal manera, los núcleos del Rafé, que sabíamos, despolarizaban estas fibras. Entonces, si estimulábamos, vean ustedes cómo disminuía la corriente necesaria para producir activación antidiómica. Esto lo interpretamos como demostración de la despolarización de las terminales. Fue un avance tecnológico importante que desarrollamos en el laboratorio, que nos llevó un buen tiempo. Pero con esta técnica, precisamente, entonces aquí... ...estimulando el nervio bíceps semitendinosos con distintas intensidades, que van 1.2 veces su umbral, 1.4, y van aumentando. Y vean cómo aumenta la despolarización. Y al mismo tiempo, medimos los cambios de concentración en potasio. Vean cómo hay cambios mínimos hasta aquí. Sin embargo, si estimulábamos un nervio cutáneo, como aquí, vean que se producían en la misma fibra, se producían cambios muy pequeños de excitabilidad, pero vean ustedes cómo aumentaba la concentración de potasio. Entonces, de ahí concluimos, ¿verdad? Que se podían despolarizar las terminales sin incrementar la concentración de estas células de potasio. Esa fue una de las demostraciones importantes que hicimos acerca de la selectividad de la despolarización de las terminales. La otra, aprovechando que Ingmar, Engberg o Llancoska vinieron a México, diseñamos este experimento. Metíamos varios microelectores al mismo tiempo. Ese era un multibarrel, se llama. Uno estaba lleno de gaba, el otro de cloruro de potasio, y otro para la microestimulación, para medir estos cambios. Núcleo rojo, que sabíamos que no se despolarizaban. Bueno, ahorita les voy a mostrar la evidencia. No se despolarizaban esto. Y unas aferentes. Entonces, vean aquí, cuando estamos viendo la excitabilidad de la fibra aferente, estimulamos bices semitendinosos, se despolariza. Pero si al mismo tiempo estamos viendo la excitabilidad de la fibra del núcleo rojo, vean, no cambia. Damos microestimulación dentro de la médula, que se supone activaba las neuronas gabaérgicas que hacían contacto con... Otra demostración de la selectividad de lo que podía ser la inhibición presináptica. Y tenemos otro ejemplo también, parte de los mismos experimentos, en que veíamos los potenciales monosinápticos producidos por la activación de fibras sensoriales o de fibras que venían supraespinales, en este caso de las reticulares. Vean, aquí estimulamos las fibras aferentes, se produce este potencial. Estimulamos, en este caso, el bíceps semitendinosos y vean cómo se disminuye la amplitud. Si escala, la diferencia es esto, vean, es más chico y si lo escalamos, nos da la misma constante de caída, quiere decir que son efectos presinápticos. Sin embargo, estimulamos las fibras descendentes, también nos dan en la misma motoneurón potencial monosináptico que no cambia. Entonces, estos tres hallazgos nos llevamos a mostrar que la despolarización gabaérgica de los aferentes primarios puede ser altamente selectiva. Y ahora venía la pregunta, ¿qué tan selectiva? Fue precisamente ver cuáles sean los patrones de despolarización de las fibras aferentes. Por ejemplo, aquí metíamos un microelectrodo en una fibra que venía de usos musculares. ¿Cómo sabíamos que venía de usos musculares? Porque estaba esta fibra en contacto con los aferentes musculares y se sabe que al estirar el músculo, estas descargan. Pero cuando se estimula el músculo y se contrae, como estas están en paralelo, se silencian. Entonces, esta es la demostración electrofisiológica de que esta fibra venía de usos musculares. Ahora, vean, si estimulábamos aferentes de bíceps semitendinosos, de flexores, vean cómo se despolarizaba. Pero curiosamente, si estimulábamos aferentes cutáneos, no cambiaba, no había despolarización. Sin embargo, si la estimulación de los cutáneos precedía a estos, vean cómo había inhibición. Bueno, en ambos casos, según la hipótesis del potasio, debería haberse acumulado potasio, pero realmente estos experimentos decían que había una cierta organización funcional de las vías. Para no hacerles el cuento largo, después decidimos ver qué tan selectivas eran las neuronas que terminaban en distintas colaterias. De la misma. Entonces, hicimos esto, fue un desarrollo técnico adicional que segmentos L4, donde terminan las fibras en las columnas de Clark, y otro en segmentos lumbar, bueno, es L3, L4, L6. Entonces, las fibras que vienen aquí, como vieron en el dibujo de Cajal, dan colaterales acá y dan colaterales allá. Entonces, estimulamos aquí y registramos la respuesta antidiómica. Estimulamos aquí, también registramos una respuesta antidiómica y girábamos los estímulos muy cerca uno del otro, al producirse una respuesta aquí, por refractoridad ya no aparecía aquí. Pero eso nos permitía, alternando estímulos, medir los cambios de excitabilidad en las dos colaterales. Vean, por ejemplo, aquí estamos estimulando bíceps semitendinosos con intensidades crecientes, y vean cómo se despolarizan las dos. Pero ahora viene lo interesante. Tenemos aquí, ¿verdad?, las dos colaterales. Esta es la L6, la L3, cuando están dando, este, están separadas. Vean, el estímulo L6 es el artefacto del estímulo. Esta es la neurona, la fibra aferente responde. Este es el L3, responde. Pero si acercamos los dos, ¿verdad?, nada más responde al primer estímulo y no al segundo. Y aquí estamos viendo la medida, lo que les mostré. Este es el bíceps semitendinosos, vean cómo esta se despolariza poco y esta se despolariza más. O sea, hay una, este estímulo produce una inhibición presináptica preferencial en L3. Pero aquí viene lo interesante. Pensamos estimular el área motora, motora sensorial en la corteza. Vean ustedes, estamos dando un estímulo al nervio posterior articular, al, este, peronero superficial en los cutáneos. ¿Se acuerdan que estos producían poca despolarización de las fibras? Estimulamos la corteza. Y vean qué pasa. Si estimulamos en el sitio 1, en estas colaterales no pasa nada. Y en estas se inhibe, hay una inhibición presináptica. Aquí es en el sitio 2. O sea, El flujo de información en L3. Esta es una observación muy interesante. Imagínense que estamos brincando, somos trapecistas y nos vamos a agarrar de un trapecio y no sabemos si el columpio está caliente o frío. Si no sabemos, en el momento de agarrarnos, soltaríamos y nos caeríamos. Pero si sabemos que puede haber un estímulo doloroso, pero que si nos soltamos y nos caemos, podemos inhibir selectivamente la información que va, en este caso, a médula espinal baja, o sea, la que controla el reflejo flexor, para que no se active. O sea, este hallazgo que publicamos en Nature en el 98, nos permite precisamente apreciar la eficiencia genáptica. Aquí hay otro ejemplo, en otras fibras. En estas son dos colaterales que están muy cerca, una de otra, en el segmento L6. Vean, aquí está, estimulamos una, estimulamos la otra y cuando son las dos, esta está en refractoridad. Entonces, aquí vemos que solo se despolarizan con bíceps semitendinosos y no con otros estímulos, corteza o el nervio posterior articular. Entonces, si estimulamos el bíceps semitendinosos y como vieron ustedes antes, cuando se estimulaban las cutáneas, se inhibía y también la corteza. Pero vean, en esta colateral, ¿no? O sea, que pueden controlar la inhibición, la inhibición, quiere decir que aquí está la inhibición, o sea, está permitiendo que haya flujo de información a esta colateral y aquí se mantiene la inhibición. O sea, es otro ejemplo de este control supraespinal. Y finalmente viene esto, tenemos este ejemplo de las dos colaterales. Vean como aquí estimulamos bíceps semitendinosos y solo la estimulación al nervio posterior articular inhibe y no aquí. En esta colateral vean como todos estos estímulos inhiben. Ahora bloqueamos la médula espinal, o sea, no hay información descendente. Vean ustedes qué pasa. Aumenta el efecto de estos y disminuye el efecto de estos. O sea, que las influencias supraespinales pueden determinar, ¿verdad?, este, un, este, ¿cómo se llama?, flujo direccionable. En este caso, está asegurándose que el flujo va a estructurar. Esto les muestra un ejemplo que ilustra todas estas observaciones. Se ve, es muy sencillo el esquemita, este, ¿no? Tenemos una fibra aferente con sus colaterales. Aquí está una interneurona gabarégica que está inactiva. Ahí viene el impulso y se activan las neuronas tanto en L6 y L3. Ahora activamos las fibras descendentes que activan la interneurona gabarégica, ¿verdad? Y ahora viene el impulso y se activan el L3 y no en L6. Bueno, esta me la voy a soltar ahorita. Bueno, no, vale la pena, déjame. La idea es, a través del sanguíneo, aquí tienen varios grupos de neuronas que tienen contactos sinápticos con distintas terminales. Entonces, activamos uno de ellos. En este caso, estos módulos activan estos dos y van a producir inhibición presináptica. Entonces, aquí viene el impulso. Entonces, ven ustedes que se activaron unas. Me fui muy rápido, déjenme regresar. Aquí va así. Aquí va así. ¿Viene? No se ve. Están unas efectivas. No, no sé. No está funcionando esta. Ahí está inhibiendo esta. Entonces, ya han activado estas dos. Bueno, en fin. Entonces, aquí se vio en 1999 junto con Robert Schmidt. Robert Schmidt fue el que publicó junto con Eccles y Willis en 1963. Ahí tres, todo lo de inhibición presináptica. Fuimos muy buenos amigos, colaboramos mucho. Y en 99 escribimos esta revisión. La que dice, hace 100 años Ramón y Cajal, justamente en 1999, era por los 100 años. Mostró que las fibras sensoriales que entran en la médula espinal tienen ramas ascendentes y descendentes y que ambas mandan colaterales a la substancia gris donde tienen ramificaciones profusas. Para él, las ramas ascendentes y descendentes eran conductores centíferos y por los cuales la excitación era propagada a las neurones. Los datos que hemos presentado, revisado, ahora dan evidencia convincente que esas agroalizaciones intrespinales no son rutas obligatorias para la conducción de potenciales de acción, sino más bien sistemas dinámicos que pueden ser utilizados por mecanismos centrales para transmitir la información hacia neuronas blancos seleccionadas. La información disponible hasta ese momento sugiere que este control diferencial puede ser un medio por el cual se pueden activar distintas estructuras posinápticas. Para mí, para nosotros fue un logro esto, fue un mito de 100 años, no fue fácil aquí, les he evidenciado un poco la historia. Pero aquí, porque creo que, como estoy de tiempo, bueno, quiero adelantar, pero aquí después nos abocamos a tratar de ver cuáles sean las interneuronas que mediaban la inhibición prehiposináptica en la médula espinal. Tenemos un electrodo y registramos potenciales espontáneos de las neuronas y al mismo tiempo estábamos registrando de las raíces dorsales que permitían ver la despolarización de las terminales y de las raíces ventrales que podían ver los cambios en las motoneuronas. Entonces, encontramos un, cuando aparecía el potencial de acción de la neurona, promediábamos muchos, entonces veíamos lo que estaba sincronizado con esas. Entonces, vean ustedes, cuando activábamos una clase interneurona que llamamos clase 1, no había un potencial de raíz dorsal y sí veíamos un potencial inhibitorio. Y era lo que dijimos. Y demostrar que aquí era glicina la que se liberaba. Y había otro tipo de neuronas que vean, cuando se activaban en sincronía aparecía esta despolarización, o sea, se estaban despolarizando estas fibras aferentes y al mismo tiempo había una inhibición de las motoneuronas. Y esto fue cuando lo publicamos en Science, que las mismas interneuronas mediaban inhibición pre y posináptica. Y eso terminó con otra controversia que fue liderada por Granit, que después recibió el premio Nobel, en el que él decía que eran mutuamente excluyentes. Aquí estamos demostrando la idea, obviamente, por qué se necesita inhibición presináptica y posináptica. ¿Cuál es la función de ambas que coinciden en el tiempo? Entonces, aquí esto tiene que ver mucho con la ejecución de movimientos voluntarios. Cuando se está haciendo un movimiento voluntario, vienen las descargas descendentes de corteza y todo. Entonces, este mecanismo impide que las fibras sensoriales produzcan inhibición pre y posináptica e interfieran con el comando central. Hay una especie de hierarquía en estos control de movimiento. Pero ya veremos después. Aquí lo interesante, que no nos habíamos percatado en esa época, si ustedes ven el mismo esquema, que encontramos, que si veíamos aquí, vean ustedes, estamos registrando del dorso de la médula. Y vean ustedes cómo este potencialito aparece antes que las potenciales de acción a los cuales estamos atribuyendo esta acción. Ven aquí, no hay potencial de raíz dorsal y la inhibitorio es esta. Y aquí sí hay potencial de raíz dorsal y esto. Entonces, bueno, a lo mejor no son las neuronas estas las que están produciendo esto, sino son estas que las están comandando. O sea, que postulamos que había unas interneuronas que estaban comandando a estas y que estaban en el dorso de la médula. Y eso no son individuales, sino conjuntos neuronales. Y fue un paso, como vean ustedes, de la, este, digamos, concepción reduccionista. Ustedes registran de la médula espinal, en segmentos espinales, es animal anestesiado, gato anestesiado. Los potenciales estos que se registran, vean que aparecen simultáneamente en distintos segmentos espinales, pero su configuración es diferente. Por ejemplo, en este momento, en el segmento L5 del lado izquierdo, aquí no se activa, pero aquí se activa mucho, aquí se activa menos, etc. Pero también vean, estos potencialitos aquí son puramente negativos. Por eso los llamamos Negative Cordosum Potential. Y estos, vean ustedes, tienen esta colita positiva. Podría parecer que es cosa de nada, pero vean ustedes las implicaciones que tuvo. Aquí hicimos un análisis detallado, donde se proyectaban las neuronas que producían estos puramente negativos, o los negativos positivos, o donde se activaban las neuronas que respondían a la estimulación de un aferente cutáneo. Y se hacen mapas picando con los electrodos, viendo las fuentes y pozos, y encontramos que las tres estaban en el mismo sitio. O sea, que era el mismo grupo de neuronas que producían este, este y este. Y eso es, bueno, ¿cómo es posible? Entonces, nos dedicamos a analizar. Y registrando estos potenciales espontáneos, tomamos, usamos métodos de selección automática, con el método de Machine Learning, y registramos este potencial en L6. Entonces, nada más seleccionábamos los que tenían esta forma. Y vean que los que aparecían en otros segmentos eran muy parecidos a este. Y estábamos viendo también un potencial de raíces dorsales. Vean, no había potencial de raíces dorsales. Aquí son registros individuales. Vean, todos se despolarizan. Está este potencial, pero no hay despolarización de aferentes. Y si ahora tomábamos estos negativos positivos, vean que en todos los casos hay una despolarización. O sea, que la forma de estos potenciales nos permitía, sobre todo esto, saber si había inhibición pre o posináptica. Y con estudios posteriores pudimos demostrar que estos potenciales activaban a las neuronas clase 1 y estos a las neuronas clase 2, que es lo que tenemos acá. Entonces, nuestro postulado inicial era que este grupo de neuronas mandaban a las clase 1, que les acabo de ilustrar, y entonces nada más se producían la médula, pero no se producían potenciales de raíces dorsales, o sea, los que les polarizan las terminales. Mientras que estas sí producían esto y producían lo otro. Pero entonces, nuestra conclusión era que eran poblaciones generadas diferentes. Entonces, nos ocurrió, ahora vamos a probar si eso es cierto, Entonces, registramos la actividad de neuronas individuales y encontramos que tanto los potenciales negativos como los positivos, ¿verdad?, podían ser generados por la misma. Las relaciones funcionales entre las neuronas en este momento daban generación a estos potenciales, y en este otro momento daban generación a estos potenciales, ¿verdad? Aquí pueden ver, inclusive, como la actividad espontánea que precede a estos pulsos es distinta en ambos. Ello nos llevó a postular que el mismo grupo de neuronas, al incrementarse la sincronización entre las neuronas, disminuían las probabilidades de generación de estos potenciales, y aumentaban las probabilidades de generación de estos potenciales. O sea, lo que daba lugar a una activación preferencial las vías que producen inhibición presináptica. O sea, aquí había poca correlación, y entonces se activaban, sobre todo, las neuronas clase 1, esas estaban ahí medio inactivadas, y cuando aumentaba la sincronía, la correlación, se coactivaban. Bueno, ¿cómo podíamos probar eso experimentalmente? Entonces, nuestra conclusión ahí fue que, dependiendo de los patrones de sincronización espacial y temporal, la misma red de neuronas del cueno dorsal puede adquirir diferentes configuraciones de conectividad funcional, lo que le permite afectar en forma preferencial la transmisión de información a redes neuronales. Bueno, entonces, ¿cómo se comunican las neuronas entre sí para darle al conjunto características diferentes a las obtenidas al sumar las propiedades individuales de las neuronas? Es lo que se llama propiedades emergentes, ¿verdad? Tienen ustedes un ejemplo, el hidrógeno y el oxígeno. Ustedes difícilmente pueden predecir que si se combinan va a surgir agua. Cuando se combinan los dos, cambian su estado físico. Esa es una propiedad emergente. Eso pasa también en las neuronas, en la economía. O sea, el todo es más que la suma de las partes. Y aquí les voy a mostrar un pequeño ejemplo de... ...de emergencia. No pueden... El reduccionismo sería analizar cada uno de estos engranitos, cada una de estas partes, y tratar de definir, viendo todo esto, esta cara que supongo que están viendo. Voy a regresar. La vuelvo a poner. Entonces, esta es como cambió nuestra manera de ver el problema. Vemos que está pasando aquí, y sabemos cómo se mide eso. Volvemos a los conceptos de Descartes, ¿verdad? Y tenemos dos modelos. Uno, en que hay relaciones causales. La activación de X, da lugar a Y. Pero también podemos tener que son variaciones correlacionadas. O sea, hay un elemento común que coactiva. Desde un punto de vista matemático, no podemos diferenciar entre esto y esto. Hay formas de hacerlo, pero en fin. Entonces, lo que nosotros decidimos... Bueno, obviamente una correlación positiva entre dos variables no implica una relación causal. Hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Abundan ahora que se ven, por ejemplo, que si tal o cual vacuna aumenta o disminuye el peligro de infección, pues pueden haber correlaciones, pero no necesariamente puede haber una situación causal. Pero en fin. Entonces, aquí volviendo a estos potenciales, nuestra hipótesis fue que los patrones de correlación entre los potenciales espontáneos registrados en el dorso de los elementos espinales son la expresión de las conexiones funcionales entre los grupos de neuronas que los generan. O sea, si ven ustedes aquí, tenemos este patrón. Aquí estamos viendo del lado izquierdo y del lado derecho cómo este patrón es completamente diferente a este. Aquí este no se activó, este tampoco. Entonces, aquí los vemos y los ordenamos. Estábamos, poníamos electrodos, 12 electrodos sobre la médula espinal y veíamos todas las combinaciones. Entonces, encontramos que en algunas estaban altamente correlacionadas. Entre punto 8 y punto 1, el coeficiente de correlación, había unas menos, menos, estaban estos. Y si veíamos acá, estas negritas tenían esta distribución espacial, esta es la médula espinal, estos son los segmentos, este es el lado izquierdo, el lado derecho, estos son los que estaban conectados. Vean, son segmentos contiguos. Las rojitas están también contiguos, pero más distantes. Esto más distantes y más distantes. O sea, a lo largo de un sistema de neuronas, las que están muy cerca están más conectadas que las que están muy lejos. Parecía normal, pero decidimos repetir la medida, 10, 20, y encontramos exactamente la misma distribución y media hora después también. ¿Qué quiere decir esto? Que estos no eran combinaciones al azar, eran representar una organización estructurada, o sea, fractal a lo largo del tiempo. Para los que no saben qué es una estructura fractal, aquí les doy un ejemplo. De esta planta, la coliflor, vean ustedes cómo el conjunto, el conjunto que parece a las individuales, ahora veamos una individual, con más, 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 y más. Se repite todo eso. Entonces, la primera pregunta es, si esto era una estructura fractal. Entonces, lo que hacíamos era medir la correlación por intervalos a distintos tiempos. 300 segundos, que eran 60 segundos, o sea, un minuto, cinco minutos, y cada vez menos, menos. Y vean, esa es la distribución. Y vean cómo se parece bastante, hasta, pues, casi 100 mil segundos. Póngale 200. O sea, a través del tiempo se repite la misma estructura. Esto es una demostración, aparte de los métodos matemáticos, que les dije que esta es una estructura fractal, que está permaneciendo. O sea, es un diagrama de conexiones. Y entonces, nos hicimos la pregunta. Si ahora hay inflamación y volvemos a estimular, hay intensidades que antes no producían dolor, ahora producen dolor, o las intensidades que producían dolor bajo, producían hiperalgesia. Aquí esto se llama alodinia, hiperalgesia. Pero, interesantemente, y esto fue uno con el que estamos colaborando, el doctor Silvio Glusman, que fue uno de mis primeros estudiantes, hace más de 50 años, en el simple estado, y luego se fue a Harvard, y luego a Chicago, donde fue jefe del departamento de anestesiología, nos habló de la analgesia preventiva, que es un tratamiento antinocisceptivo, que previene un procesamiento alterado de las señales sensoriales, que amplifican el dolor postoperatorio. Y es muy interesante, porque con base a pruebas clínicas, se sabe que si, antes de la cirugía, o sea, la persona está anestesiada, y antes de que le meten una pequeña dosis de lidocaína, en este caso, esto previene el establecimiento de la sensitización, cirugía incisional, y esto, una vez que pasa, previene el establecimiento de una sensitización central, postoperatoria. Entonces nos ocurrió ver el efecto, ¿verdad?, de la inyección intradérmica de capsaicina, que aumenta la sincronización, y pensamos que iba a aumentar la sincronización entre los potenciales espontáneos del dorso de la médula, y ver cuál era el efecto de la lidocaína, y esta era nuestra hipótesis. Aquí tienen los registros en un experimento, estamos viendo cuatro segmentos, pero registramos mucho más, y vean es la estimulación, la actividad espontánea, vean cómo hay los distintos patrones, damos capsaicina, vean cómo aumenta la actividad de fondo mucho, pero persisten este tipo de activación, que es estructurada, damos lidocaína, vean lo que está pasando, se vuelve a aumentar las condiciones. Y tiempo después, otra vez aumenta la actividad espontánea, pero se persiste en esto. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a medir la correlación entre los distintos conceptos y ver cómo cambia. Y aquí tienen lo que pasa, ¿verdad? En lugar de tener las barras horizontales, aquí va en color, están desde más sincronizados a menos sincronizados, las distintas combinaciones, y entonces manteniendo el orden este de control a lo largo de la observación, estos son periodos de 10 minutos cada uno, la correlación, queríamos ver qué pasaba. Entonces vean, aquí tenemos tres controles, ahora damos la capsaicina, y vean cómo aumenta con el tiempo, de tal manera que una hora después, el efecto está bien establecido, y si damos la hidrocarina, vean cómo hay este regreso transitorio, que se parece mucho al corte, se reduce la correlación, y ahora, y tiempo después vuelve a aumentar, vean ustedes, es un efecto pasajero. Si ahora espinalizamos, bloqueando la mebra espinal en la parte supraespinal, vean cómo cambia el patrón, esta correlación ya no se ve, las neuronas están más, descalzan más con su propio ritmo, un poco parecido a control, pero vean aquí la hidrocarina, ya no tiene este efecto. Entonces, esto nos demostraba tres cosas, una, que con un estímulo no susceptivo, aumenta la sincronización en la actividad, dos, que la hidrocarina los revierte temporalmente, y tres, que ese efecto desaparece con espinalización. Entonces, la primera pregunta era, si eran estos cambios fractales también, como lo veíamos con el control. Entonces, aquí tenemos precisamente, otro análisis de ese mismo experimento, estos son los datos de que vieron ustedes anteriormente, y aquí vean, damos capsaicina, aumenta la correlación en algunos segmentos, como les expliqué antes, pero vean, aquí están 600 hasta un segundo, y vean cómo se mantienen estos patrones. Damos lidrocarina, y vean cómo estos patrones regresan a esto, y tiempo después vuelven a esto. O sea, que también durante un estímulo no susceptivo, hay un cambio en la conectividad, pero es como un cambio, llamémosle, programado. Ahora bien, aquí vienen dos preguntas. Una, si hay un número limitado de reperto, la ABC, pensando un sistema en criticalidad, que cambia de estado funcional de uno a otro, o si son cambios graduales, porque lo que hemos visto aquí, es que el efecto es gradual, no es instantáneo. O sea, es parte, lo que podríamos llamar de un mecanismo homeostático, está tratando de ajustar la actividad neuronal, de tal manera de mantener un cierto nivel de control constante. Acá simplemente para mostrarles cómo cambia la conectividad espacial, o sea, no es nada más temporal la fractalidad, sino espacial. Vean, aquí tenemos cómo es esta correlación en los distintos segmentos. Vean cómo aumenta la interconectividad, y damos la hidrocaína, y vean cómo se parece esto a esto. O sea, que la fractalidad no es nada más temporal, sino espacialidad. O sea, son conexiones estables en la médula espinal. Esto es muy importante para lo que tiene que ver con la hiperalgesia y la alodinia. Y aquí está el ejemplo este. En estos experimentos, estábamos dando un estímulo táctil, un chorrito de aire, y veíamos las respuestas en distintos segmentos de la médula espinal. Vean aquí, se registran el E6 y el E5. Ahora damos capsaicina, inyectamos capsaicina aquí, y estamos viendo en dos sitios. Sitio 1, que es el de hiperalgesia primaria, y en sitio 2 es el de hiperalgesia secundaria, que es alejado ahí, que es donde se ve la alodinia. O sea, en condiciones normales, cuando se estima, no hay sensación de dolor. Damos lidocatina, bien, no tiene mucho efecto. En la primaria. Pasa, hay un pequeño aumento. Ahora vean qué pasa en la secundaria. Estimulamos, y vean con capsaicina, cómo aumenta, es la hiperalgesia secundaria, y vean cómo con lidocatina, se reduce temporalmente. Entonces, estos cambios de correlación que estamos viendo, este es de otro experimento, nos muestran que hay una correlación funcional entre los cambios en sincronía, y cómo se procesan la información nociceptiva. Entonces, venía el otro ejemplo. ¿Qué pasa si en lugar de dar capsaicina primero y vean cómo se suprime, si espinalizamos desde el principio, damos capsaicina, lidocaina, y vemos qué pasa. Bueno, aquí ya pueden ver la imagen, ¿verdad? Este, pues no es muy, muy activa, no se vengan, vean descambios, ¿no? Y si vemos a nivel de la distribución espinal, vean, estas son las conexiones antes de espinalizar, espinalizamos, vean cómo está la correlación entre estos, damos capsaicina, lidocaina, y vean, no cambia, básicamente no cambia. O sea, esto nos demuestra, realmente, que el sistema nervioso, las estructuras superespinales, que es lo que estamos estudiando ahora, para controlar el flujo de información, en la médula espinal. Entonces, la conclusión, es de todo esto, es que durante la nocicepción, inducida, por la inyección intradérmica de capsaicina, se modifica, en forma estructurada, no aleatoria, la interconectividad funcional, de las neuronas, en el dorso de la médula espinal, y esta reorganización funcional, es inducida, por influencias superespinales, activadas, por estímulos, externos, ¿verdad? Este, para terminar, aquí lo que decidimos, es a ver, si todos estos potenciales espontáneos, representaban la activación de grupos específicos, y cómo cambiaba con, la lidocaína y la capsaicina. Entonces, en colaboración con el grupo de Barcelona, este, del centro de supercómputo, se diseñaron algoritmos, se diseñaron algoritmos que permitían identificar cada uno de estos potenciales por su forma, algunos serían puramente negativos, otros, como ven aquí, negativos, positivos, probabilidades de ocurrencia, estos son controles, como ven, para cada forma, sus probabilidades sean razonablemente constantes, dábamos capsaicina, y vean cómo para las chiquitas que tienen altas probabilidades, cómo disminuyen sus probabilidades, pero hay otras en el cambio, en las que aumentan sus probabilidades, sobre todo, esta tenía baja probabilidad, aumenta, estas tienen baja probabilidad, aumenta, o sea, esto nos está diciendo que hay un cambio, del grupo de neuronas que se activan en una u otra condición, damos lidocaína, y vean cómo regresan, en las que disminuyó la capsaicina, aumenta temporalmente, y en las que aumentó, disminuye, esto lo publicamos el año pasado, y nos muestra la dinámica de los grupos, entonces para finalizar, nuestra hipótesis era que en cada segmento, la matriz formada por todos estos potenciales, representa el estado de conectividad funcional de las redes, y estos patrones de interconexión neuronal, asociados con cada estado funcional, son relativamente estables, y tienen una estructura particular que depende de las maniobras experimentales realizadas, en este caso, la administración de lidocaína y espinalización, y aquí ven, hemos usado otros métodos, que se llaman de similitud, entonces analizan los patrones de todo el conjunto, de todos los segmentos, y ven cuáles se parecen y no, entonces aquí, en este ejemplo, que es de los datos anteriores, estos, los potenciales registrados, o sea, la matriz de potenciales en toda la mayoría, la cosa global, de los tres controles, se parecen mucho, ven, ahora, damos lidocaína, perdón, capsaicina, hay un cambio, y ahora esto durante capsaicina se pasa, hay, pasa, de este, llamemos estado funcional de reposo, pasan aquí, pasa tiempo, aquí tienen uno, dos, tres, cuatro, o sea, son 40 minutos, pasa el tiempo, y vean que pasa, ahora, pasa a otro estado funcional, para 7, 8, 9, y en ese momento damos lidocaína, ah, en este momento damos lidocaína, y vean como regresa temporalmente a este estado, y pasa un poco de tiempo y regresa a esto, o sea, va cambiando de estados funcionales en forma gradual, lido 1, luego lido 2, y después empieza a desaparecer el efecto de la lidocaína, pasa a este estado, luego pasa a este estado, luego pasa a este estado, y estamos aquí cuando espinalizamos, y es un cambio completo, y un cambio completo. Entonces, esto nos dice, precisamente, que las transiciones entre las diversas clases de potenciales observadas después de la inyección intradérmica de capsaicina, convergen hacia clases específicas de potenciales, o sea, son grupos neuronales específicos, que esta influencia es inducida por influencias supraespinales y forma parte de un proceso homeostático, podemos pensar la activación neuronal excesiva generada durante la sensitización central producida por la estimulación nociceptiva. Esto nos genera muchas preguntas, y simplemente, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? Y con esto voy a terminar. Podría yo, desde luego, hablar horas y horas más, pero aquí estoy limitado, pero podemos hacer una cosa, como le decía yo, aquí al doctor Rubén López Revilla. Si hay un grupo de estudiantes interesados en profundizar en eso, podemos generar una sesión adicional. Yo encantado de interaccionar con todos, sobre todo ahorita es muy fácil, por la posibilidad de internet. La primera conclusión, ¿verdad?, es que el estudio del sistema nervioso ha aportado elementos fundamentales sobre los eventos neuronales asociados con la generación de movimientos involuntarios y procesos cognitivos, incluidos la genocicepción. El comportamiento neuronal no es necesariamente la suma de los comportamientos individuales, es más bien una propiedad emergente, consecuencia de la interacción entre los individuos que forman la población. Los mecanismos de control presináptico gabaérgicos introducen en las fibras aferentes códigos estructurados no aleatorios que proveen a las estructuras supraespinales información acerca del estado funcional de la médula espinal, lo que a su vez modula la magnitud de la sensitización neuronal inducida por la nocicepción. Los mecanismos de control presináptico permiten a las estructuras supraespinales transformar la información transmitida por las vidas sensoriales y construir una representación del entorno sensorial basada en modelos, hipótesis, heredados o aprendidos con base a la experiencia individual o colectiva. por lo que además de ser un mecanismo que permite el direccionamiento selectivo del flujo de información sensorial hacia grupos neuronales específicos, la modulación presináptica puede constituirse en un mecanismo que transforma la información en conocimiento. es un cambio fundamental, es decir, en un mecanismo central que introduce en la población de fibras sensoriales información estructurada acerca del estado de conectividad funcional entre las médulas, entre las neuronas, perdón, del dorso de la médula espinal. Entonces termino recordando a un gran investigador que dice que en los momentos de crisis como el que estamos ahora, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Imaginar, de muchas de estas cosas nos imaginamos, yo desde que en principio pensé que este control presináptico no es al azar, no es una inhibición más, tiene un papel fundamental en el procesamiento, en esta interpretación del mundo externo y en eso estamos metidos, apenas estamos empezando. Vean ustedes los problemas que nos estamos metiendo, que son bastante complicados, pero no son más que los problemas que están metiendo los que están estudiando el cambio climático, que están estudiando la contaminación, el coronavirus, son problemas que surgen de la interacción entre individuos, de la interacción entre poblaciones para los cuales todavía no tenemos la teoría, las hipótesis, pero para las cuales es fundamental el conocimiento. Y eso lo estamos viviendo en estos momentos y ese es mi mensaje. Estamos viviendo momentos muy difíciles por la pandemia, por la depresión económica, que requieren nuestra mejor imaginación, que requieren nuestra capacidad de entender lo que está pasando y ese es el conocimiento, no podemos prescindir de él. Yo les he hablado de una aventura, pues ya de muchos años y seguro a ustedes les toca, les estoy pasando la estafeta mientras yo esté aquí, pues encantado, pero ya les toca a ustedes jóvenes que me están escuchando. Y si pasa esto, aquí estamos, ¿para qué se puede usar esto? No sabemos, lo que hacemos es investigación básica y ahí vienen cualquier semejanza con algunos, pues ya saben de quién hablan. Qué bonito, nosotros matamos empujando piedras y arrastrando animales salvajes, mientras los señores se entretienen haciendo cosas que no sirven para nada. Aquí hay una protesta contra tecnología nueva, no a las ruedas, no a la nueva tecnología, no. No, no podemos ver al pasado, tenemos que ver al presente. Aquí saco una lista de todos los que han participado en estos estudios actualmente. Silvio Bluzman, que está en Chicago, bueno, ahorita está en Argentina, él es argentino de origen, fue a visitar a la familia y está atrapado ahí desde marzo. Diógenes, Enrique, Conteas, Edson, Adean, Leonardo, Inaé, que ahorita están terminando sus tesis, Bruno Latriste, estudiante del Politécnico, Enrique, Porfirio, Silvio y Elizabeth. Y de Barcelona, distintos estudiantes, aquí están todos ellos en el laboratorio. Allá, este, Enrique Conteas, ya está en Texas. Por cierto, su abuelo fue uno de los pilotos dirigentes del escuadrón 201 de la guerra. Y está muy orgulloso de su abuelo. Está Adean, que se acaba de doctorar, y están nuevos estudiantes, están todos ellos. Aquí están, pues, varios grupos, ¿verdad? Ahí está el laboratorio, ahí está Silvio. Este, Eika, este, Ulises Cortés, que está en Barcelona. Aquí estamos en el laboratorio discutiendo con Silvio, aquí en Barcelona, en Malveja. Malveja. Y nada más para terminar, un punto importante, voy a hablar de mi árbol genealógico científico, porque es una cosa importante. Yo interaccioné con muchas gentes, pero esas gentes están en otros lados, y esto es muy importante cuando vemos el desarrollo científico. No somos un producto autogenerado, somos influencias de los que fueron nuestros maestros, etcétera, etcétera. Y mi bisabuelo, yo lo pongo como científico, como Claude Bernard, ¿verdad? Que empezó con los conceptos de homeostasis, regulación. Él tuvo dos estudiantes, entre tantos. Uno, Sessionoff, ruso, ¿verdad? Que fue el que empezó con los, este, el concepto de inhibición, precisamente, antes que Sourcington, y de Bodwich, un americano, que a su vez fueron maestros Sessionoff de Iván Petrovich Pavlov y Bodwich de Walter B. Cannon, maestro que siguió con la cuestión de homeostasis. Él fue maestro de Arturo Rosenblut, Pavlov fue maestro de Piotr Kuzmik Kanohin, que a su vez fue maestro de Ramón Álvarez Buya, que fue mi maestro en ciencias biológicas, después en, en este, en la Escuela Nacional, en el CIMBESTAF, y ambos, pues, son los que influyeron mucha, mucho en mi carrera científica, y, pues, les quiero mandar un recuerdo y un reconocimiento a todos ellos, así como a todos mis colaboradores externos. Los que están en rojo, desafortunadamente ya fallecieron. Vean ustedes, la gran mayoría, Brooks, Anqueti, Mariani, Kuno, Wall, Rerman, Willis, Engberg, los que están así, ya están jubilados, pero intentamos, quedamos algunos, y, pues, mientras estemos aquí, pues, para mí será un orgullo y espero con ustedes estar en la celebración de los 30 años del instituto que están ahora celebrando. Muchas gracias. Aquí termino. Ya. Muchas gracias, doctor Pablo Rudomín. Excelente plática y con muy buen humor. Bueno, vamos a ver si hay preguntas, pero en lo que llegan las preguntas, y inspirado por las últimas caricaturas, quisiera comentar, preguntar, sobre precisamente la naturaleza del trabajo. Estamos hablando de una investigación básica, ha sido todo un viaje sobre el control central de información sensorial, y es claro que las preguntas que se plantean y las contribuciones son lo que llamamos investigación básica, y desde luego esa pregunta de ahora para qué sirve o este, nosotros estamos haciendo, matando este, rinocerontes y demás para comer y ustedes están jugando, son cosas que suelen surgir frecuentemente. Sin embargo, todo este gran viaje que has dado, me llama mucho la atención que cómo ha surgido de ahí tópicos que son multidisciplinarios, por ejemplo, redes neuronales, sistemas dinámicos, fractales, son cuestiones que se han desarrollado en este periodo que tú nos has platicado. Entonces, un poquito aquí la pregunta sería, cómo ha influido, qué efectos ha tenido esta investigación, no sólo en aplicaciones que seguramente las sabrá, quizás fármacos, de manera directa o indirecta, pero qué aplicaciones ha tenido en otras áreas del conocimiento, concretamente, en lo que pueden ser las matemáticas y la simulación teórica de muchos de estos fenómenos. Yo estoy seguro que hay mucho alrededor de esto, tan sólo por los términos, ¿no? Redes neuronales es algo que se utiliza, los algoritmos de redes neuronales, pues están en todas partes, se utilizan en cantidad de cálculos físicos, por ejemplo. No sé si nos puedas comentar en esto, por favor. Gracias. Sí, Pablo, no sé si nos puedas comentar sobre... Sí, perdón, pero estaba escuchando y estaba pensando. Justamente lo que debía haber insistido es el cambio del concepto del investigador solitario, que está solito en su laboratorio, a la cuestión multidisciplinaria. Ya no es posible seguir, inclusive ahorita yo me siento cuando leo los trabajos de biología molecular con estos, hay algunas cosas que me cuesta el trabajo entender. Entonces, no podemos pretender ya que el investigador solito sepa todo. Se requiere una forma multidisciplinaria, yo diría multinstitucional, y yo creo que es fundamental para países como México, en que hemos estado acostumbrados cada quien por su lado, cómo vamos a afrontar estos problemas que tenemos que resolver. Y en la investigación, yo creo que sí tenemos un camino. El otro punto que yo quisiera insistir, que quedó ahí dicho, es la relevancia de la crítica científica. La relevancia, tenemos nuestros modelos, pero son los hechos experimentales, en este caso la confrontación con la realidad, la que nos obliga a considerarlo. En ciencia, ahí se expande todos los días. Mando ahí un trabajo y ahí le dice usted, me lo comentan, me dice, busco formas alternativas. Desafortunadamente, en la conducción de los asuntos públicos, eso no se está dando en la magnitud que debería darse. Sobran los ejemplos, no quiero insistir en ellos, pero lo que sí me es muy claro, es que no podemos prescindir del conocimiento, no podemos prescindir de la ciencia, no podemos prescindir de la retroalimentación si queremos seguir adelante. Yo con eso pongo un ejemplo sencillo, ¿verdad? Gracias, Pablo. Adelante. No, iba a dar un ejemplo muy sencillo. ¿Puedo darlo? Adelante, sí, por supuesto. Sí, teníamos en mi cama una cobija eléctrica con doble control. La mitad la controlaba el lado de mi esposa y la otra mitad del otro lado. Y un día, sin darme cuenta, cuando puse la cama, puse los controles equivocados. Entonces, el del otro lado de mi esposa sentía frío, le aumentaba la temperatura. Del lado mío sentía yo calor y se la bajaba y llegamos a una situación de inestabilidad. Y eso es lo que yo quiero ejemplificar, ¿verdad? Ese es un ejemplo de la vida diaria, que si no hay retroalimentación, el sistema lo podemos sacar fuera. Y no hay forma de controlarlo. Entonces, tenemos que tener mucho, insistimos en eso. Perdón por esta desgraciación. No, muy interesante. Bien, en lo que llega, Ana Més dice, muchas gracias por esta plática muy interesante. ¿Qué opina el doctor Rudomín de la coliberación de neurotransmisores de una misma terminal presináptica? ¿Y cómo impactaría la función del cerebro? Es una pregunta muy interesante. Obviamente, ya sabemos que se liberan más de un neurotransmisor. Lo que no sabemos es en qué condiciones se activan unas u otras. Entonces, eso va a depender mucho del tipo de receptores que se activan, del tipo de control presináptico, nada más gabaérgico, hay dopamina, lo controlan también varias sustancias. Entonces, es un juego muy complicado. Y mi punto aquí, precisamente por eso nos hemos ido al comportamiento global, porque si nos vamos al ultra reduccionismo, pues va a ser muy difícil entender. Entonces, es una forma diferente, pero obviamente el sistema es mucho más complicado de lo que decimos. Hay una cosa que no metí en mis conversaciones, el papel de la glía, la neuroglía, que cada vez más queda claro que también modulan la transmisión de información por las neuronas. Entonces, digo, hay mucho camino, pues recorrer y pues ahí vamos, ¿no? Ok. Gracias, doctor. Otro comentario importante y que salió también en una de sus últimas transparencias es sobre la parte experimental. Si bien todo este desarrollo está basado en experimentos, tendríamos curiosidad desde hace 50 años a la fecha, la tecnología, ¿qué tanto ha facilitado y qué tanto ha cambiado? ¿Las preguntas básicas han podido responderse con nueva tecnología o la tecnología no ha sido relevante en estos casos? No, la tecnología es fundamental y la metodología que permite analizar con más detalle, pues depende mucho de eso. Por ejemplo, yo me fui precisamente al Rockefeller cuando empezaron los microelectrodos. La nueva moda, esto es en 1959, registrar la actividad de neuronas individuales con una micropipeta. Y entonces, por muchos años, se pensaba que si yo registro la misma neurona en distintos animales, lo mismo, sumo y tengo la información. Y ahorita estamos viendo que cada situación es un evento único. Y para lidiar con un evento único, pues necesitamos monitorear una multitud de neuronas. Y ahorita precisamente, con toda esta cuestión de optogenética y todo, se está permitiendo ver circuitos neuronales. Inclusive, ahorita en la corteza cerebral, ya que tenemos a este Luis Carrillo Rey y varios investigadores, ¿verdad? Que están haciendo eso. Entonces, nos permite abordar cuestiones que no podíamos antes. O simplemente, lo que yo en los 60, con Duton, no insistí en eso. Al principio, ¿cómo medir las variaciones del reflejo monosináptico? Se tomaban fotografías y uno por uno medirlos. Cuando tratamos de implementar el método electrónico, entonces eran computadoras analógicas, usábamos varios estimuladores para resetear las medidas, etcétera, ¿verdad? Y un día vino el doctor Rosenblum con Gras ahí de visita y se enojó porque yo usaba cinco estimuladores para eso. Y Gras le dijo, no, está bien. Entonces, para convencerlo, el paper que publicamos en 65, le dije, mire doctor, si hubiera medido esto a mano, me hubieran llevado 600 años, le hice el cálculo. ¿Saben qué me contestó? ¿Para qué trabajas tanto? Entonces, yo creo que el poder analizar eventos en tiempo real nos va a dar una visión distinta. Y es lo que estamos logrando. Ya no es yo tengo los datos y mañana, pasado mañana los voy a analizar. No, es ver lo que está pasando en tiempo real. Y para eso, ahorita, pues, obviamente con la tomografía se está avanzando, pero el problema de la tomografía es que tiene muy poca resolución espacial y temporal y va, mire indirectamente. Puede ser con la electromagnetografía adelantamos, pero el poder ver la actividad de neuronas individuales, cómo se correlacionan y cómo esto nos permite avanzar. Entonces, yo digo, sí, la tecnología, estamos atados a ello. Y ello nos lleva a otro problema, que era la pregunta, ¿cómo estamos en México en eso? Nos estamos quedando atrás en muchas nuevas tecnologías, porque son costosas, porque requieren de trabajo de grupo, pero si queremos ver al futuro y no al pasado, no nos queda más remedio que incorporarnos a esa corriente. Ok, aquí tenemos una pregunta de varias preguntas. Dos últimas preguntas, porque creo que ya el tiempo nos está comiendo. Marisa Flores dice, mi área de especialidad es la microbiología, pero sería interesante escuchar la opinión del doctor con respecto a la aplicación de la marihuana para fines médicos y su relación con el sistema nervioso. Bueno, mira, como toda sustancia o droga para fines médicos, pues tiene sus efectos positivos y sus efectos negativos. Piensen ustedes en las adicciones, bueno, la morfina se usó por siglos, ¿verdad?, para quitar el dolor y todo. Pero viene la otra parte. Entonces, todos estos productos tienen que ser usados con mucho cuidado y se tiene que evitar precisamente el caer en adicciones y todo. En el caso específico de la marihuana, indudablemente está demostrado que tiene el cannabinol, tiene efectos que pueden atenuar el dolor y todo. Tiene que utilizarse con los mismos criterios de responsabilidad, ¿verdad? Desafortunadamente, todas estas drogas producen estados anímicos, alucinatorios o que se sienten bien y tienden a que la gente se vaya por allí. Entonces, ahí el gran problema que lo hemos discutido mucho con Marilena Medina Mora y todo, pues es la adicción. Y tenemos que ver cómo prevenir eso. Y eso viene a través de la educación y atención familiar, ¿no? Gracias, doctor. Aquí tenemos otra pregunta del doctor Braulé Gutiérrez. Él dice, doctor Rudomín, gracias por la plática estimulante. Pregunta. ¿Se sabe cuáles son los determinantes de la jerarquía estructural o funcional celular en el control de la información sensorial? ¿Quiere que la repita? Mira, sí, no, entiendo. Bueno, tenemos que considerar que todo está interconectado con todo. Ahorita yo no les presenté por falta de tiempo. Ya ven que insistí mucho en que hay estructuras supraespinales. Ahorita los experimentos que estábamos haciendo hasta antes de esta pandemia es registrar simultáneamente del estallo cerebral y de otras estructuras supraespinales y ver cómo cambia la correlación. Y hemos encontrado una cosa sorprendente. Pensábamos que cuando inyectábamos lidocaina intravenosamente se anestesiaban las estructuras supraespinales. No, simplemente oscilan a otra frecuencia. Entonces cambia la capacidad de resonancia. Si las ondas lentas están sincronizadas con las ondas lentas en supraespinales se transmite la información porque la sincronización optimiza el paso de información. Entonces aquí lo que hace, y les podría yo enseñar si hay otra sesión, cómo cambian los rangos de frecuencias supraespinales y espinales. Entonces se les acoplan funcionalmente. Entonces ahorita esta es una cuestión que estamos y que puede tener muchas aplicaciones prácticas y espero que me alcancen los 10 años que me quedan todavía o más para hacerlo. Yo ya no sabe uno. Este, cómo podemos meter ruido que descorre la información, que descorrelacione. No es anestesiar, es descorrelacionar, cancelar información. Y vean lo que está pasando con las redes sociales. Se mete tanto ruido que el sistema, la sociedad, por decirlo así, no puede discriminar qué es verdad y qué es mentira. Se mete ruido por todos lados. Y es un problema muy serio que estamos afrontando. Entonces, ¿cómo podemos separar uno de otro? Y es uno de los problemas que estamos abordando. Y piensen que todo está interconectado con todo. Gracias, doctor. Vamos a dar curso a una última pregunta, porque seguramente ya también está usted cansado. Fernando Márquez Godoy dice, muchas gracias por la ponencia y la invitación a seguir la antorcha. Me interesa la relación al doctor Rosenbluth. Perdón, me interesa en relación al doctor Rosenbluth, cómo podría influir la incorporación de nuevas áreas de las matemáticas y la física en las neurociencias. Roger Penrose, por ejemplo, habla de extender los límites de la mecánica cuántica para explicar el problema de la conciencia, la cual dice que no solo es un proceso de computación determinista. Entonces, pues es un comentario más que pregunta, ¿verdad? Sí, es un comentario, me parece muy interesante. Ahorita, con lo que le dieron a Penrose, el premio Nobel, pues se reactivan algunas visiones que él tiene. Aquí es muy difícil saber. En lo personal, desde luego, yo pienso y mi filosofía, mi posición es monística. O sea, yo considero que nuestros pensamientos, nuestra conciencia son producto de la actividad de nuestras neuronas. No tengo la posición dualista de Descartes en que piensa que son cosas separadas. Ahora, segundo, ¿cómo se genera eso? Es un misterio, todavía no sé, pero yo tengo esperanzas, ¿verdad? De que con las neurociencias podamos quizás entender esos procesos. En este momento, pues, que si son cuestiones de física cuántica y todo, pues todo es posible y se pueden hacer toda clase de teorías. El problema es cómo las podemos confirmar experimentalmente. Lo que sí sabemos que se ha visto que durante procesos cognitivos, ¿verdad? Una de las cosas de Singer y también de Edelman es que hay una sincronización, un estado de sincronía en que se unifican las distintas áreas y entran en resonancia. Y precisamente se trata de identificar el fenómeno de conciencia con eso. Pero más allá, pues, yo no puedo, yo siento personalmente que, pues, que todo son especulaciones, que todavía, pues, son muy interesantes. Pero yo creo que al principio básico es verlo desde un punto de vista monista. Porque si lo vemos dualista, separar mente y cerebro como que, bueno, es una opinión personal. No vamos por ahí, pero en fin. Pues, muchas gracias, doctor. Esperamos verlo por aquí dentro de 10 años. Digo, muchas veces antes, pero dentro de 10 años, en nuestra celebración del trigésimo, de nuestro 30 aniversario, seguramente contaremos con usted. Y le queremos agradecer y entregar un reconocimiento que le vamos a presentar aquí en pantalla. Y se lo haremos llegar debidamente, pues, será por correo. Pero, este, con esto, pues, queremos mostrar nuestra gratitud. Y realmente la plática ha sido muy estimulante, sobre todo, yo espero, para los más jóvenes, que seguramente con este, esta visión de un trayecto de más de 50 años estarán muy motivados para responder preguntas básicas, ¿no? Que son las más importantes. Doctor, vamos a seguir con una ceremonia para entregar reconocimientos a nuestros investigadores que han estado aquí por ya 20 años, desde los cuatro fundadores, entre ellos, evidentemente, el doctor Rubén López es uno de ellos. Y el director general va a hacer, a continuación, la entrega de los reconocimientos. Entonces, puede usted permanecer para presenciar esta parte o si usted lo desea también irse. Bueno. Pues, muchas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes. Y, pues, espero que sigamos en contacto. Ustedes tienen mi correo. Si los estudiantes o gente interesada quieren escribir, con mucho gusto podemos estar en contacto, ¿no? Muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor. Gracias. 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 Buenas tardes a todos. Excelente la plática que nos brindó el doctor Pablo Rudomín. Se lo agradecemos cumplidamente y agradecemos también al doctor Rubén López Revilla que haya tenido el tino de invitarlo para esta conferencia magistral. Esta es la sesión postrera de nuestras celebraciones del vigésimo aniversario. Y en esta ocasión, en el marco de esta charla tan interesante que nos brindó el doctor Rudomín, quisiéramos hacer entrega, y de hecho lo vamos a hacer, haremos entrega de las distinciones del personal que completa 20 años de trabajo en la institución. Esto quiere decir, vamos a celebrar a nuestros fundadores, a las personas que iniciaron los trabajos del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el 24 de noviembre del año 2000. El primero que entregaremos el reconocimiento es al doctor José Luis Morán López. Él, el doctor José Luis Morán, es el fundador y primer director general de nuestro instituto. Es además investigador emérito del SNI, es premio nacional de ciencias y artes en el área de ciencias físico-matemáticas y naturales, premio de la Academia Mexicana de Ciencias en el área de ciencias exactas. Fue hasta hace unos pocos meses presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. En el 2006 también fue fundador del Centro Nacional de Supercómputo, que hoy es parte importante de nuestra institución y que hoy él mismo ordina los trabajos académicos que esperemos vayan viertos en popa, como siempre ha sido. Al doctor José Luis Morán entregamos entonces un reconocimiento. Esta es una medalla que atestigua que él ha estado labrando con nosotros por los 20 años primeros del instituto y que seguirá trabajando con nosotros durante mucho tiempo más. Doctor Morán, muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias. No se ve que estaba activado mi micrófono. No, pues al contrario, muchísimas gracias. Y la verdad es que a través de estos 20 años se ha hecho labor por muchísima gente y no hubiera sido posible llegar a este momento sin la contribución a lo largo de tantos años de muchísimos investigadores y personal administrativo. Quisiera decir que, bueno, las cuatro personas a las que se les entregará hoy, incluyéndome a mí el reconocimiento, pues son las personas que empezamos, que se pudieron contratar. Nos quedaba diciembre solamente el año 2000 de actividades y los primeros se contrataron a partir del día 15 de diciembre, que son Jesús Leiva y... Pero ya el primero de enero del año siguiente, unas semanas después, contratamos a Noel Carvajal. Y, bueno, pues ahí ya en los primeros meses del año 2001, el tercero o cuarto en contratarse, pues fuiste tú mismo, Luis, junto con Alpuche. Entonces, a partir de ese momento, del primero de enero del año 2001, empezamos la contratación. Afortunadamente, encontramos ECO y se empezaron a formar los diferentes grupos. Así que el año que viene tendremos seguramente un número grande de personas que cumplan 20 años, incluyendo de ti. Muchísimas gracias y, bueno, no me queda más que agradecer a todo el mundo, a todas las personas que han pasado por la administración, que han estado con nosotros de visita o que estuvieron un tiempo y todos se fueron. Este, todo se suma. Este, y al final, pues digamos a este momento al cual me siento sumamente complacido y orgulloso de todos ustedes. Y gracias por el reconocimiento. Gracias a usted, doctor Morán. Con el doctor Morán, en la fundación de nuestra institución participaron otras personas, entre ellas y de manera muy destacada la señora Ramona Negrete Cervantes. Ramona, como la llamamos todos, Mona, le decimos también. Ramona ha trabajado con nosotros durante todos estos 20 años en la importante función de asistente de dirección general. Es verdaderamente una persona importantísima para los trabajos de la institución. Y le agradecemos mucho todo su empeño, todo el empeño que pone en sus labores diarias. A veces muy por encima del horario usual de labores. Ramona, muchas gracias por su trabajo. Entregamos a usted también una medalla conmemorativa, en este momento de manera virtual, pero lo haremos con los demás de manera presencial, tan pronto como se pueda. Y obviamente también un diploma que acredita toda esta labor que usted ha estado realizando durante todos estos años de vida de la institución. Adelante, Ramona. Nos gustaría escucharla. Muchas gracias, doctor Salazar. Buenas tardes. Pues, ¿qué le puedo decir? Es un gran honor para mí trabajar y pertenecer a una institución como el ICCIP. Y ha sido muy gratificante ver cómo en estos 20 años el ICCIP ha crecido y se ha convertido en un lugar de excelencia. Y que el esfuerzo de todos, pues, ha rendido frutos. Estoy muy, muy orgullosa de ser parte de esta gran comunidad, en la que he aportado mi granito de arena día a día, para que sigamos creciendo y logrando más por nuestro instituto. Le agradezco a todos y a todas la oportunidad brindada de colaborar con todos ustedes. Y, pues, muchas gracias por el reconocimiento, el cual comparto con mucho cariño también con mi hija, que es parte de esta institución también. Muchas gracias y saludos para todos. Muchas gracias a usted por su trabajo y su calidad humana, Ramona. Con el grupo de trabajo inicial del doctor José Luis Morán, podemos contar también al doctor Jesús Leyva Ramos. El doctor Jesús Leyva Ramos fue fundador y primer jefe de la División de Control y Sistemas Dinámicos, así la llamamos hoy, aunque nació como Departamento de Matemáticas Aplicadas y Sistemas Computacionales en el IPCIT. Esto fue, obviamente, en diciembre del año 2000. El doctor Jesús Leyva es profesor titular de esta división desde el inicio. Él ha trabajado fuertemente en la consolidación de este grupo académico en nuestra institución. Es investigador nacional nivel 3 y ha sido profesor visitante en diversas universidades en Estados Unidos. Al doctor Jesús Leyva agradecemos también todo el trabajo que ha desarrollado durante estos 20 años de manera incansable y que seguramente continuará por muchos años más. Al doctor Jesús Leyva hacemos también entrega de un reconocimiento esta medalla conmemorativa. de su trabajo en la institución y un diploma que atestigua también toda su labor realizada durante este tiempo. Junto con el doctor Jesús Leyva Ramos queremos honrar también hoy la labor desarrollada por el doctor Rubén López Revilla, quien fue fundador y primer jefe de la División de Biología Molecular del IPCIT. Y desde entonces es profesor titular de la misma, ha sido también coordinador académico durante un tiempo en la división y hoy tenemos la suerte que haya vuelto a dirigir esta importante área de nuestro instituto. Rubén tiene, es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene diversos premios estatales y nacionales y es también, bueno, es un pilar sólido en el crecimiento y en el desarrollo de nuestra área de biología molecular. Al doctor Rubén López Revilla entregamos con mucho cariño, igual que al resto de los homenajeados del día de hoy, tu medalla conmemorativa y el diploma correspondiente también. Ya lo haremos llegar, Rubén, ambos presentes, tan pronto como lo permita la pandemia. Nos gustaría escucharte, Rubén, tú estás por ahí, qué bueno. Rubén. Sí, aquí estoy. Bueno, estoy muy emocionado, la verdad. Como decía José Luis Morán, bueno, esta ha sido una gran aventura y yo tuve la suerte de empezar 10 años antes, a principios de los 90, con la idea de establecer la biología moderna en el estado de San Luis Potosí. Y finalmente pude hacerlo y, bueno, tuve que dejar mi vida en la Ciudad de México, en el CIMBESTAD. Pero ahora que hemos visto cómo ha cuajado, cómo ha madurado, qué calidad tiene el instituto, qué impacto ha llegado a tener en el país, cuántos egresados tenemos que se desempeñan con la más alta calidad en cualquier parte del mundo. Además, también todos los colegas que tenemos, colaboradores, compañeros en la división y en todo el resto del IPC, y, bueno, todo el personal académico, administrativo, realmente es de veras un gran orgullo haber logrado todo lo que hemos logrado en estos 20 años y creo que vamos a seguir logrando. Además, bueno, me siento muy contento de haber invitado a Pablo Rudomín, porque realmente sí es extraordinario lo que hace que uno sienta. Y yo creo que vamos a seguir haciendo esto. Y, bueno, brindo por todos los años que vienen por delante. Gracias, Luis. Gracias a ti, Rubén. Gracias al doctor Morán. Gracias al doctor Jesús Leiva. Gracias a Ramona. El trabajo que ustedes han liderado y que de una u otra manera ha apoyado el resto de la comunidad es un trabajo que rinde frutos, que ha rendido frutos importantes, que nos llenan de orgullo. Y los invito cordialmente a que nos preparemos para que la celebración de los próximos 20 años de trabajo sea todavía con mayor lustre que esta. Seguramente lo vamos a lograr con el trabajo de todos nosotros. Muchas gracias. Cuídense. Y seguimos trabajando. Un abrazo para todos.